Llenaste mi vida y después te vi partir Y te sigo, oh, yo te voy a partir Llegué en tu tono una vez a cruzar mi camino Y te sientas, mujer, solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero cantar en tus labios antes de riar Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amasó que saber que te perdí Hoy bajó en la noche el sonido de su voz Y donde te escondré para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas, mujer, solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Y que te sientas, mujer, solamente contigo Gracias por ver el video.